¿Eres uno capaz de forzar la cerradura o qué? Venga, elige una. El comandante dijo que esperásemos. ¿Alguien más quiere esperar? Hecho. Hecho. ¡No te hagas tu puesto, cobarde! ¡Si apreciáis vuestras vidas, subid! ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso es, la cerradura. Ahora la llave dorada.